Firmamos un convenio de 21 millones para una obra de cordón cuneta en el barrio Villa Gutiérrez. Estamos a la espera del desembolso del 30%. Así que la semana que viene ya estamos haciendo unas tareas ahí en las veredas y la semana que viene comenzaríamos ya con la nivelación y la perfilación para comenzar con los cordones en ese barrio. Estamos terminando las cuatro cuadras de cordón cuneta del barrio El Vergel y ya la semana que viene llegan los adoquines para comenzar a adoquinar esas mismas cuatro cuadras. También terminamos una tercera etapa de la biblioteca que fue el techo, algunas instalaciones eléctricas y ya nos queda la cuarta y última etapa que son los detalles, los pisos, las aberturas y ya estaría concluida esa obra también que es de suma importancia para el pueblo. ¿Obras en los barrios se realizan por contribución, por mejora? ¿Los vecinos tienen que aportar algo? Sí, sí, son todas obras de contribución por mejora porque es lo único que nos posibilita seguir haciendo obras en otros lados. La comuna ya invirtió en su momento al comienzo un importante dinero para hacer las primeras cuadras de cordón cuneta con recursos propios y después se fue retroalimentando y recuperando el dinero ese para poder seguir avanzando.